¿Qué te hacía la linda, vos? ¡Pokemón! ¡Eh, papá, yo! Esta yerba es tan mejorada que nunca, ¿eh? Che, vos no podés, ya no me llamés Salvada de fea, déjate de joder Cámbiate esa ropa, mira lo que sos Tú me es enterito, sos un Pokémon En la calle y en el bóndi Te confunden con tu madre Y en el baile todos dicen Ya va, allá va a cara de padre Allá va a cara de padre Vos sos un bagre igualito a tu madre Vos sos un bagre igualito a tu madre Vos sos un Pokémon Vos sos un pescado que sea que sos Vos sos un bagre igualito a tu madre Vos sos un bagre igualito a tu madre Vos sos un Pokémon Vos sos un pescado que sea que sos Vos sos un bagre igualito a tu madre ¡Eh, jeringa! Terminaste de hacer pan en cubo, cobecho Che, vos no podés, ya no me llamés Salvada de fea, déjate de joder Cámbiate esa ropa, mira lo que sos Con ese enterito sos un Pokémon Y en la calle y en el bóndi Y en la calle y en el bóndi Te confunden con tu madre Y en el baile todos dicen Allá va, allá va a cara de padre Allá va a cara de padre Vos sos un bagre igualito a tu madre Vos sos un bagre igualito a tu madre Vos sos un Pokémon Vos sos un pescado que sea que sos Vos sos un bagre igualito a tu madre Vos sos un bagre igualito a tu madre Vos sos un Pokémon Vos sos un pescado que sea que sos Vos sos un bagre igualito a tu madre 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 Gracias por ver el video.